Soy un guerrero que no se rinde, que siempre camina firme Lo que tú digas no me define, no sé bien a lo que vine Tengo unas ganas que no me dejan, dormir hasta no ver bien a mi vieja Mi libertad no sabe de rea, ya superé lo que me acompleja Tengo la suerte, de no creer en la suerte Tengo la fe, de que hay vida después de la muerte Tengo la vista de águila, pues en la meta Tengo la sangre legítima, de este planeta De mi abuela tengo la paciencia, de mi abuelo la sabiduría De mi padre me quedó experiencia, y de mi madre la compañía Tengo cosas que antes no tenía, de donde vengo yo hay alegría No me la quiero dar del Mesías, yo simplemente Soy un humano, se supone que somos hermanos En vez de hundirte cuando te equivocas Cierro la boca y te doy la mano Dime de qué te ha servido la brisa, si no vives bien ni un solo día No puedes regalar ni una risa, esclavo de la tecnología ¿Quién lo diría? Que el ser humano sabía que el corazón dolería Dime por qué cada paso de avanza, cinco también retrocedería Si no puedes trechar una mano, bajar tu ego y perdonar Si no te llenas lo que tú tienes, nada jamás te podrá llenar Un paso a la vez, no presumes ser feliz, tan solo sientes Que lo bueno de la vida lo tienes al frente Agarra la cuerda Que no se te pierda Sé que merecemos más, mucho, mucho más porque somos humanos Soy un humano, se supone que somos hermanos En vez de hundirte cuando te equivocas Cierro la boca y te doy la mano Soy un humano, se supone que somos hermanos En vez de hundirte cuando te equivocas Cierro la boca y te doy la mano Agarra la cuerda Que no se te pierda Sé que merecemos más, mucho, mucho más porque somos humanos Mike, ey, lograr lo que uno se propone Motivación para los que vienen Agradece por lo que tienes Y cada día más se compone El pobre del rico supone Que no valora lo que tiene No importa de dónde viene Todos somos seres iguales Lo importante no es cuánto vale Sino cuánto tiempo sobrevive Disfruta la vida así Así todo bien como el pibe